¡Aquí! Están en la producción ¡Auerdo! ¡E turquía! DJ Oz os para el verde DJ Oz para el verde Y hoy sigo el camino Sin de verdad que darte cuenta Nunca te importe lo que estás haciendo No hay ganas no hay que hacerte Solo para ver si puedo olvidarme de que no te tengo aquí Te voy a olvidar, te voy a olvidar Me hace extrañar, me hace extrañar Me damos mil cosas, yo creo que tu cuerpo Quien está de estar sin tu deseo Me voy a olvidar, me voy a olvidar Me hace extrañar, me hace extrañar Esta noche que te lo pido, me quiero Y te brinda vale mi amor sincero Carlos Meléndez y Andri Patry Doto Villalba, Anto Madera Ahora siente esto Te voy a olvidar, te voy a olvidar Me hace extrañar, me hace extrañar Me damos mil cosas, yo creo que tu cuerpo Quien está de estar sin tu deseo Te voy a olvidar, te voy a olvidar Me hace extrañar, me hace extrañar Esta noche que te lo pido, te quiero Te brinda vale mi amor sincero Viene en el peluquero Con chis y Javier Tansy Escúchalo DJ Osmar El niño, el monstruo de las mezclas Y de nuevo Ella quiere Pile en el peluquero Con chis y Javier Tansy DJ Christian Con huelqui sabor Toca la tarito Si, 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 vaya Nena, yo no quiero verte Te deseo fuerte Coge tu maleta y te pido, yo que también Yo que te valore, mucho que te adore Tú fallaste mujer Nena, yo no quiero verte Te deseo suerte Coge tu maleta y te pido, yo que también Yo que te valore, mucho que te adore Tú fallaste mujer Y hoy sigo el camino sin tener Que te valore, mucho que te adore Tú fallaste mujer Nena, yo no quiero verte Te deseo suerte Coge tu maleta y te pido, yo que también Yo que te valore, mucho que te adore Tú fallaste mujer Y hoy sigo el camino sin tener Voy a olvidar Y voy a olvidar Y voy a entregar Y voy a entregar Y ahora vamos a ir, toque yo toque tu cuerpo Y me sale para vivir tus deseos Nena, yo no quiero verte Te deseo suerte Coge tu maleta y te pido, yo que también Yo que te valore, mucho que te adore Tú fallaste mujer Nena, yo no quiero verte Te deseo suerte Coge tu maleta y te pido, yo que también Yo que te valore, mucho que te adore Tú fallaste mujer Y hoy sigo el camino sin tener Que date cuenta Nunca sé, porque yo lo he pensado en ti